Hay un avance importante en los municipios, evidentemente se tiene que hacer un convenio con los ayuntamientos para trabajar de manera conjunta, hay un trabajo de coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tenemos como objetivo principal reducir la violencia en el Estado y todas las actividades conexas con los diferentes delitos del orden común. Un trabajo que venimos realizando y partiendo del programa sectorial derivado del plan estatal, hemos fortalecido la coordinación y el trabajo con los siete municipios del Estado, así como la Federación. De enero a junio llevamos 468 kilogramos de fentaninos asegurados, tenemos mayor cantidad de metafetamina también asegurada. En este año en lo que vamos en un periodo hemos podido tener acceso a una población de más de 200 mil personas en todo el Estado. Más de 5 mil 618 cargos penales se han presentado en contra de imputados, más de 123 homicidas han sido sentenciados de manera firme en Baja California, 144 narcomenudistas y representando pues un total de más de 1.267 sentencias condenatorias en las que la Fiscalía con los datos de prueba y evidencias ha logrado demostrar que los criminales deben de estar en la cárcel y por esa razón pasarán mucho tiempo en ese lugar.